Esto pasó el día viernes 3 pasado de este mes, durante el horario de 12 a 18, que es el horario que estábamos de guardia. Somos tres enfermeras del cuarto piso y en ese momento estábamos trabajando, haciendo el trabajo de enfermería en las habitaciones, el recorrido. Y no nos damos cuenta en ese momento que nos habían robado. Nosotros éramos tres. Al final de la guardia, yo continúo porque hago 12 horas, hasta las 12 de la noche me tocaba ese día. Marilina y Nacha se retiran a las 18 y más o menos 18.30 me llama mi compañera Marilina preguntándome si en el cuartito donde nos cambiamos o donde tenemos las mochilas colgadas en el sector de la cocinita, no se le había caído la billetera. Empiezo a buscarla y la vuelvo a llamar y le digo que no, que no había nada, que no se la había olvidado en la camioneta o cuando se había ido, que se le pudo haber caído en la camioneta. Me dice que no, así que me entra la duda a mí también y voy y reviso mi mochila. Y tampoco tenía mi billetera. Decido ir al auto, por casualidad, si se me había caído en el auto, ya que yo viajo, soy de Arenales, y tampoco estaba en el auto. Para esto aviso a seguridad de acá del hospital de lo que estaba pasando y me comunicó con Nacha para explicarle también de lo que nos parecía que nos habían robado y que se fijara ella. Así que llamo a mi casa también por teléfono, por si me había olvidado la billetera en casa. En casa no estaba la billetera. Así que me comunico de vuelta con Marilina y digo, mira Marilina, a mí me falta la billetera también. Le avisé a Nacha y Nacha no la encuentra tampoco. Así que en eso digo, bueno, de los nervios y la desesperación, vuelvo al cuarto piso porque había bajado al auto. Y empiezo a mirar desde el teléfono los movimientos de la cuenta. Y me doy cuenta de que me faltaba la parte del sueldo, todo lo que tenía. Así que vi los movimientos y eran todos de ese día, en el horario de las 4 de la tarde, a partir de las 4 de la tarde, cosa que yo estaba acá trabajando. Bueno, dijiste que llamaste al área de seguridad de aquí del hospital. ¿Cómo procedieron ellos? ¿Qué es lo que hicieron? Subieron automáticamente. Tanto subió el personal de seguridad como la parte de seguridad y policía. Y bueno, me hicieron acompañamiento. Me apoyaron en ese momento a ver qué podía hacer, qué es lo que había pasado. Ellos mismos les muestro los movimientos y me dice, bueno, me ayudaron a hacer el tema de las denuncias de la tarjeta. Me dice, empezá a hacer denuncia. En eso me comunico con Nacha también. Digo, Nacha, fíjate los movimientos de tu cuenta, que a ver si pasa algo. Y bueno, ella también ve que habían hecho compras desde la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Así que... Bueno, estamos hablando de una persona que no pertenece al área de ustedes. No, no pertenece al área de salud, tampoco pertenece al hospital. Si bien se movía dentro del hospital y que ella en todos lados decía que trabajaba para el hospital, que pertenecía al hospital, cosa que no era así. Y así que cuando tuvimos la reunión que nos brindó desde dirección, el día lunes siguiente, hablamos y dijimos lo que nos pasaba. Y bueno, ellos confirmaron que no, que no pertenece al hospital, más allá que esta persona donde compró, mencionaba que era personal de acá del hospital. Bien, bueno, chicas, cuéntenme además cómo sigue toda esta historia, porque las denuncias están, ya ustedes descubrieron quién es. Bueno, ¿qué pasa ahora más? ¿Qué está sucediendo en estos días? Bueno, ese día decidimos hacer la denuncia. Así que nos comunicamos entre las tres y yo me retiro del hospital a las 10 de la noche para ir a hacer esa denuncia. Nos encontramos las tres en la comisaría y nos toman la denuncia. A partir de ahí brindamos todos los movimientos de la cuenta, donde yo después el día lunes voy al banco para que me den bien detallado dónde se hicieron las compras y demás. Y en contacto con el personal de la comisaría les voy brindando datos también. Y bueno, ellos hicieron su trabajo, enseguida dieron con los distintos lugares. Gracias.